¿Sabes qué? Hoy yo, tengo en mi mente algunas quejas Porque al verme acercándome muchos se alejan Mi vestimenta no es lo que mi persona refleja Conocenme sabrás que solo soy otro poeta Que interpreta, vivimos una mentira día a día En una sociedad hipócrita, xenófoba y machista Pero yo tengo un distinto punto de vista No comparto ideología de intolerante racista Miradista clásica, la sociedad es representada Por puros idiotas que al mundo no aportan nada Yo me evado con textos, la música no es para poesía Ni guarida, yo me meto en cosas raras La cosa más barata siempre te sale más cara Sácate la máscara, hoy te hablo claro a la cara El tatuaje no me quita lo decente Como el traje no le quita lo rata a tanta gente La Argentina no es más que una mentira viviente Muchos no estarán contentos con lo que les cuente Otros me odiarán por mis verdades siguientes Justifíquenme por expresarme libremente La Argentina no es más que una mentira viviente Muchos no estarán contentos con lo que les cuente Otros me odiarán por mis verdades siguientes Justifíquenme Condenar a la equipo por traficar con la verdad Por sacar la venda que nadie se quiere quitar Por gritar realidad sin pensar el que dirán Por eso hay muchos más, todos no quieren callar Pero mira que pasa canalla Ese macara tu fachada, hoyo el rap grita Verdad es que todos los medios callan La corrupción ya canta, la sociedad no avanza La gente ya no tiene esperanza Vi, vivos en hipocresía ¿Acaso no lo ves? Se se da el latra, un maldito genocida Como el chef, si el billete de cien No representa a un asesino La Argentina está podrida Y yo ya me di por vencido ¿Pero qué? Carajo, disculpen la arroganza No me autocensuraré por el confort de tu ignorancia Prefiero ser oveja negra Que ser parte de tu rebaño Mi rap ataca y no le importa a quien le haga daño Grito Argentina y pobreza gritan presente Y conscientemente me cago en nuestro presidente La Argentina no es más que una mentira viviente Muchos no estarán contentos con lo que les cuente Otros me odiarán por mis verdades siguientes Crucifíquenme por expresarme libremente La Argentina no es más que una mentira viviente Muchos no estarán contentos con lo que les cuente Otros me odiarán por mis verdades siguientes Crucifíquenme No quería hacer este tema, pero Es necesario tomenlo como protesta Si quieren oye obligados a que escuchan lo que escribo Pero si estás de acuerdo con lo que digo Levanta el puño, ven conmigo a la Argentina Tierra divina por supuesto Pero las cosas que veo me dejan sin aliento Y no solamente es culpa del gobierno Toda la sociedad está metida en esto Me da miedo el futuro con esta juventud Todos idiotas, muchos feis Pero poco buque la esperanza que tenía Hace tiempo la perdí Amo mi Argentina pero vaya mierda de país Y yo en el micrófono Así de simple Así de serio Es R.A.P.